Bueno, y vamos a hablar de la agenda judicial, ¿no? Cargada, por cierto. Ayer hubo tres fallos que dieron motivo para hablar a todo el mundo. No había programa anoche que no lo tenía. Hoy a la mañana lo mismo. A ver, ¿qué dice la agenda esta? Anulan sentencia, sobornos, soterramiento del tren Sarmiento, ¿sí? Bueno, este fallo, que fue un fallo de la Cámara Federal porteña, tiró por la borda un fallo del doctor De Giorgi, ¿sí? Donde había, en este fallo, por ejemplo, procesado a funcionarios K, como por ejemplo, Julio De Vido, como Barata, como López, como Jaime, como Schiavi. Bueno, estos procesamientos, al dejar caer, ¿no es cierto?, esta sentencia, evidentemente han quedado sin ningún tipo de efecto, ¿sí? Por eso se habla de que favorece a funcionarios K. Por otro lado, también, sobreseía a algunos, como a Calcaterra y a Corcho Rodríguez, digamos, ¿sí? Calcaterra, el primo hermano del presidente Macri, era fuertemente cuestionado esto, ¿por qué lo sobreseían? Si decían todos que había sobrado argumentos para también procesarlo. Y por otro lado, también, al que se considera el testaferro de Jaime, estamos hablando de Manuel Vázquez, quien había declarado como arrepentido de que se habían depositado 20 millones de dólares para pagarle a exfuncionario. Esta declaración, digamos, nunca fue tenida en cuenta y se terminó cayendo esta presión. Bueno, estos fueron los motivos que la Cámara Federal porteña, con los jueces Irursun y Bruglia a la cabeza, terminaron volteando, ¿no es cierto?, la sentencia de Martínez de Giorgi. ¿Qué dicen algunos? Escuchábamos en el día de ayer, bueno, ya empezaron los fallos a favor de exfuncionario K. Esta es la expresión de algunos. Otros que dicen, si la Cámara Federal porteña ratificaba esta sentencia, la misma no se podía volver a investigar nunca más. Y quedaba ni más ni menos que estos 20 millones de dólares que hay sobradas pruebas de que habían ido a parar a manos de funcionarios. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que había declarado este funcionario, este testaferro, digamos, había sido corroborado con declaraciones de los arrepentidos en Brasil, con depósitos judiciales, con correos electrónicos, y sin embargo, la justicia caprichosamente nunca lo había aceptado. Martínez de Giorgi no lo había incluido. Dicen algunos, acá van a tener dos opciones, algunos dirán para favorecer la historia del doctor Irurzún y de Bruglia, no es de gente acomodaticia, vamos a ver qué pasa. Otros dicen, de esta manera, lo único que han hecho es una resolución circunstancial. Lo mandan a los jueces de Giorgi a volver a indagar, a avanzar sobre esta causa, y los procesamientos que pueden venir pueden ser mucho más graves, mucho más profundos que los que están. Vamos a ver qué dice la historia. Cambiemos de placa. Cambiemos de placa, dice la resolución de la causa, del correo complica al presidente Macri. Sí, porque la misma Cámara Federal porteña, con Martín Irurzún y con el juez Bruglia, ha resuelto rechazar un pedido de Oscar Aguad que pedía que se deje sin efecto, ¿no es cierto?, y se archive esta causa. ¿Qué es lo que ha dicho? Que para nada se va a archivar, se debe seguir investigando, y le ordena a la justicia seguir investigando. ¿Qué tiene que ver con este tema? Y es una cuestión muy clara. Todos me negamos con esta causa. ¿Por qué? Porque el Estado dejaba de cobrar una cifra de aquel entonces de 300 millones de pesos. Reducía la deuda que tenía la familia Macri en el correo en el 98%. El mundo la consideró como una injusticia, como algo absolutamente excesivo. Bueno, lo que ha hecho la Cámara ahora es ratificar esto y mandar a seguir investigando. Complica y mucho al presidente Macri. ¿Por qué? Está imputado en la causa y nunca fue llamado a indagatoria. Bueno, hay que ver ahora qué pasa con esta cuestión procesal. Acá sí se podrá decir ¿y por qué antes no se sacó esto? Se saca después de las PASO. Aplique la conjetura que usted quiera. Pero se avanzó fuertemente en este tema y yo creo que muchos, por lo menos en nuestra percepción, creemos que es un acto de justicia. Cambiemos de placa, vamos a la última que dice la obra Paseo del Bajo en la Mira de Bonadio. Bueno, esta obra es una obra emblemática de la actual gestión, ¿sí? Implica tanto al presidente Macri como al titular de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y complica mucho. ¿Por qué? Porque es una obra grande que fue adjudicada y fue realizada durante esta gestión y están objetando el proceso licitatorio. ¿De qué forma se ha adjudicado eso? Se ha adjudicado a IEXA. IEXA es la empresa de Calcaterra que luego se la vende a Midland, ¿sí? Es como que gana la licitación 4.480 millones de pesos y la termina vendiendo con posterioridad, ¿no es cierto?, Marcelo Midland, hoy está fuertemente cuestionado. Lo que ha hecho Bonadio es abrir una instancia donde está pidiendo, ¿no es cierto?, la percepción, tiene un nombre muy específico, se llama orden de presentación, donde lo que está pidiendo es todo lo que se ha hecho en este caso para investigar la posible adjudicación irregular de una obra tan importante que implica, reitero, al primo del presidente de la República.